¡Gol de Algeciras! Se acabó. Ha llegado el momento de decir adiós. Han sido seis temporadas maravillosas, llenas de ilusión, pasión y jerecismo allá donde hemos jugado, desde la última categoría del fútbol nacional. He vivido unos años plagados de éxitos, con algún parón en el camino, pero al final logramos nuestro sueño de llegar a tercera división. Nadie dijo que esta travesía sería fácil. Nadie nos ha regalado nada. Juntos hemos batido todos los récords cada temporada ahí. Siempre estabais vosotros dándonos ese último aliento cuando las fuerzas no fallaban. En mi memoria guardo muchos recuerdos, pero no olvidaré nunca esa sensación única de sentirnos solos. En la ciudad deportiva Luis del Sol descubrí que en un campo de fútbol también se puede escuchar el silencio. Un silencio que se tornó en estruendo cuando nuestro autobús entraba al aparcamiento de preferencia con cientos de personas aguardando nuestra llegada. Con trabajo, esfuerzo y mucha ilusión he podido debutar en tercera división y he tenido el orgullo de poder vestir esta bendita camiseta en todas las categorías en las que ha militado este club. He hecho la vista atrás y no quiero olvidarme de todas esas personas que me han acompañado en este trayecto. Sin ellas nada de esto habría sido posible. Hoy me toca decir adiós, pero me voy con la satisfacción y la seguridad de saber que este club se queda en buenas manos. Será muy duro saber que el próximo año no volveré a lucir este escudo en mi pecho y volver a escuchar esos cánticos desde el vestuario segundos antes de saltar a Chapin. También sé que no ha sido fácil para vosotros, aunque tengo que reconocer que os he visto disfrutar en cada partido y en cada desplazamiento, sin importar cuántos kilómetros y obstáculos hubiese por delante. Y a vosotros os animo a continuar con la misma ilusión del primer día. Como bien dijo Don Sisto de la calle, el Jerez Deportivo Fútbol Club no nace contra nada ni contra nadie. Y gracias a toda esa gran familia lograremos todas las metas que nos propongamos. Porque esta afición y este equipo se merece el ascenso a segunda B. Esta temporada seguiré jugando, pero lo haré desde la grada. Este año yo vuelvo a Chapin. Yo sigo contigo.